La música causa un efecto tan contundente en nosotros que nos purifica el alma y nos hace ser mejores ciudadanos. Es tan impresionante como crea un cambio tan drástico en mí que quisiera que todas las personas del municipio de Colón integraran el núcleo, ya que somos una gran familia y todos nos complementamos. Invitaría a todos los niños del sur del lago a integrar la orquesta porque cambia en ellos toda su forma de ser y genera poco tiempo de ocio, lo cual los entretiene, los divierte y les enseña grandes cosas. ¡Gracias!